¡Gracias! 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 Amén. 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 Dios Todopoderoso y Eterno que has otorgado a nuestra región el honor de ser la cuna de tu Virgen y Mártir Santa Etalia concednos propicio que cuando celebramos su fiesta en la tierra merecamos gozar de su compañía en el cielo por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén La lectura del libro de Jesucristo Te alabas mi Dios y mi Salvador Te doy lácteos, Dios de mi carne Confiaré en tu palabra, en el futuro de mi vida porque me has salvado de la muerte Te doy lácteos, Dios de mi cuerpo ante las rosas Te doy lácteos, mis pies de las cargas de la vida Me salvaste del lácteos, de los granos que se pervienten con la misilación Estuviste conmigo frente a mis filantes Me asignaste de los granos que se pervienten con la misilación Del lado de los meganizados en mi pie Del poder de los que me exigía la muerte Me salvaste del mundo y del peligro Del pleno apretado de las llaves Del incendio de un fuego que galería Del vientre de un moceano cigarros Del hábito mentiroso e insincero De las brechas de una lengua que llora Cuando estaba ya para morir y casi en el profundo del abismo Me movía a dos partes y nadie me auxiliaba Buscaba un protector y no lo había Recordé la compasión del Señor y su misericordia eterna Que vibra a los que se acogen a Él y los rescata de todo mal Palabra de Dios Amén Amén Hemos salvado la vida, como los pájaros, de la rama, de la luz. Que el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos ha saltado a los jóvenes, no sabía que un regalo vivo, tanto había un unirá contra nosotros. Hemos salvado la vida, como los pájaros, de la rama, de la rama, de la rama. No sabía que un regalo de las aguas, llegan nuestros reyes hasta el cuello. No sabía que un regalo hasta el cuello, las aguas del humante. Hemos salvado la vida, como los pájaros, de la rama, de la rama. Hemos salvado la vida, como los pájaros, de la rama. Hemos salvado la vida, como los pájaros, de la rama, de la rama. Hemos salvado la vida, como los pájaros, de la rama. La palabra de Dios no está encarnada. Por eso, no aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación, lograda por el reino Jesús con la gloria eterna. ¿Qué dificultes doctrinas seguras? Si morimos con él, viviamos con él. Si perseveramos, entrenaremos con él. Si nos negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanecerá fiel, porque no puede negarse a ese fin. Tú, sí, paso a paso mi doctrina y mi conducta, mis planes, fe y paciencia, mi amor para ver y me aguante las persecuciones y su opinión, como aquellos de los que ocurrieron en Antioquía, Iconio y Lisboa. ¿Qué persecuciones va de ti? Pero de todas, me lloró el Señor. Por otra parte, todo el que se proponga vivir diadosamente en el reino Jesús será percibido. A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 ale Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos estaba agarrado. Se parecía en el reino de los cielos, salieron rellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron a los dos de a frente con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueñándolas y se durmió. A fecía noche, se oyó una voz, que llega el esposo, salió a recirlo. Entonces se despertaron todas aquellas concellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Que las necias dijeron a las sensatas, dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron, por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras íbamos comprando, llegó el esposo, y las que estaban preparadas, sentaron a comer algo alquete de bodas y se cerró las puertas. Más tarde, llegaron también a las montañas diciendo, Señor, Señor, abrimos. Pero él respondió, os lo aseguro, no os conozco, por tanto, velad, porque no sabéis en día ni en la hora. Palabra del Señor 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 su identidad e incluso de presentarse a la sociedad como algo sin identidad propia y que cada uno configura a su gusto manteniendo el nombre que ya va a resultar lo falso. No es momento para entretenernos en este punto de grandísima consecuencia para la sociedad, para la nación de los hijos y los jóvenes y para el mismo equilibrio social. Lo tenemos. Pero sí es una ocasión para proponernos una reflexión serena, esperanzada e inspirada en la ilusión de Jesucristo que la Iglesia nos transmite con plena fidelidad. Decidamos, contamos para ello con la vida de Santa María que intercede por nosotros y sobre todo con la protección matrimonial de la Santísima Virgen María, mujer fiel y reina del ambiente que estamos de verdad. Que así sea. He querido dejar para el final de esta opinión la comunicación a todos ustedes y a través suyo a todos los felicitenses. De algo que en lo que he puesto todo el cariño y empeño durante el tiempo, procurando aunar esfuerzos y la colaboración posible. Todo ello ha tenido, gracias a Dios, gracias a Dios y a la intercesión de Santa María, un final feliz. Por eso, puedo comunicaros hoy con inmenso gusto que el templo en el que nos encontramos ahora, dedicado a Santa María a la Santísima Virgen María a la Santísima Virgen María a la Santísima de la Iglesia. He dicho basílica menor y quiero calificar que este adjetivo no va a impenuscar el título de basílica. Es sencillamente el nombre que reciben todas las que han sido y sean calificadas con este autorado y que no sean la basílica de San Pedro. Y de San Pablo están dos basílicas, la de San Juan de Letrán, catedral del Papa, y la de Santa María la Mayor, en el templo que fue dedicado a la Santísima Virgen. San Pedro y la basílica de San Pablo guardan los restos portales de los dos apóstoles tan destacados en nuestra fe cristiana. Las otras, ya he dicho el motivo, son las únicas basílicas mayores de todo el mundo en todos los tiempos. son basílicas papales. Esta, como algunas otras que han recibido este honor, no puede ser más que es basílica menor. Estamos contentos, pero no la comparamos con San Pedro del Vaticano. ... en el intensis augustán y pasanis, instante el serendísimo act reverendísimo domino y a provocar que al acto, acto visto de veredad, que en Galois pensaba el día 25 de julio del año 2014, exponía a las bendiciones y deseos del clero y de los miles cristianos, la congregación por el culto divino y la disciplina de los sacramentos, en virtud de las facultades propias que le han sido otorgadas por el Papa Francisco, conceden de buen grado a la Iglesia parroquial dedicada a Dios con honras antes de la vida en la ciudad de Pería, el título y la dignidad de Brasil y caminar, con todos los derechos y facultades de públicas que le corresponden, observando siempre lo que está ordenando en el decreto de título básico de millones, promulgado el día 9 de noviembre del año 1989. Psiciós que, más de contrario, dado en la sede de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, el día 23 de septiembre del año 2011. Firmado, Antonio. Cardenal, año 3, de obrera. Subfirmado, Antonio Rocha. Cadena Castillo. Gracias. 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 Porque la sangre de la gloriosa Virgen y Marte, santo María, te la manda como la de Cristo para proclamar su dignidad a ti, manifiesta el admirable poder que convierta la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea destino tuyo. Por eso, como los ángeles de carta en el cielo, así nosotros en la tierra ya trabamos y siendo sin cesar. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso le pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Amén. Amén. Así con la opinión del Espíritu Santo, todo y con toda la unidad, con los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios, así con el amor de nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, dirámos con fe y esperanza. Amén. 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 en poco tiempo y a tener ese. Una será de cuestión menor, pero está determinado el acuerdo entre la Junta de Extremadura de las Coripasas sobre este lugar que era necesario. Y segundo, que Santelaria, por la intradición y por el empeño de los santiagos, fue nombraba patrona de la juventud de las señores. Y eso está ahí, y esa junta es el testigo que va de pueblo en pueblo, que ha perdido a los jóvenes. El tercero es que, posiblemente, porque lo ha impulsado la provincia eclesiástica, va a solicitar de la Santa Séria también el nombramiento de Santelaria como patrona de la juventud cristiana. Y el caso que nos ocupaba hoy, que es un día grande para la medida y para la historia de medida, exclusivamente se le venga a los santiagos. Y yo no le hago la nota donde el país se va y yo también lo hago. Por lo tanto, no hay una visión nada. Es que, que lo sepa de la ciudad, se le venga a los santiagos. Y eso ahí en el país ya le conoce, que para la crítica somos todos muy buenos, o muy malos. Por lo tanto, es un motivo de muchas santiagos. Hace más de un mes yo salí a él. He estado con un buen cupín, y eso es muy difícil. Pero ya, ya me contó la cosa, y ya. Y es un día grande para mí, también muy como eso. Hay una casa única, muy canólica, de esta parroquia que está aquí por el centro, que va a ser la gente libre. No, coño, no hay robo a la dequinas. A no se pueda la dequinas, o bien a la rosa. El rosa principal es la de la rosa. Esta bendición, a través puestos, que es este día tan especial de San Germán, a los enfermos e impedidos que no han podido estar aquí, ya que han debido quedarse en casa para cuidarles. Cuando hay enfermos, sufre tanto el que tiene la dolencia, como quien tiene que cuidar el general. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Adiós. 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 Adiós.